El Minerico de Linares Dale, dale, dale al pico pa' que salgan los metales Dale, dale Minerico a la taranta morena Dale, dale, dale al pico y dale con paz a tus penas Dale con paz a tus penas, dale con paz a tus penas Minerico, Minerico, de Linares y Cartagena Cuando el Minerico va, baja la mina Con la cabecita va, así camina El farolillo en la frente, iluminando el filo Y pensando que la muerte le va rondando, le va rondando a traición Pero tiene un centinela en la oscura galería Un ángel que vela, 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 vela En la noche y en el día Hay galería Cuando suena una taranta En la oscura galería El minero que la canta Sueña con la luz del día Ay, así su pena La espanta Su penica espanta El minero que 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 el ¿Por qué, Dios mío, por qué, puede un hombre ser mejor? ¿Por ser distinta su piel o ser otro su color? Yo he visto a un niño de color ruga con otro niño rubio como el sol y he visto a los dos niños disfrutar sin importarles raza ni color porque los hombres no pueden hacer un mundo grande lleno de ilusión donde los niños puedan aprender, donde los niños puedan aprender palabras santas que digan amor. No es el color de la piel el valor del ser humano Es preferible saber que todos somos hermanos Dios generoso y Señor, creador de todas las cosas Dijo pensar con amor Dijo pensar con amor Y el mundo será de rosa Que el color de nuestra piel vale muy poquita cosa Es más hermoso tener, es más hermoso tener Ah, 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 ah Ah, 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 ah El alma blanca y hermosa El alma blanca y hermoso tener, es más hermoso tener